Ya estamos aquí, segunda parte de nuestro vértice y dispuestos a conocer la opinión de quienes me acompañan esta noche de miércoles, miércoles hoy que es cuando hacemos el programa, pero evidentemente luego en la redifusión nos pueden ver cualquier otro día, incluso el fin de semana. Que está muy bien también que vean las redifusiones de esta casa. Voy a presentarles a quienes me acompañan esta noche, comenzando por David Torres. ¿Qué tal David? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año. Feliz año, igualmente. Que todavía en este 2019 no habías aparecido por aquí. Mi reaparición 2019, sí. Pero bueno, ya estás aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Bien, ¿no? Bien. Bien las fiestas navideñas. Sí, muy bien, estupendamente. Al solecito. Al solecito, o sea que te fuiste, como es habitual en ti o en vosotros, en tu familia, de viaje. Sí, estuvimos de viaje y la verdad es que muy bien, en familia. En familia, sí, 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 está bien. José Antonio Gallego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallados. A ti sí te di la felicidad. Sí, 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 porque nos hemos visto después y tal y ya estamos en forma. Muy bien, muy bien. Bien. Y también me acompaña esta noche Pedro Enrique Llamas. ¿Qué tal, Pedro? Pues encantado de acompañaros. Buenas noches. Y feliz año. Y feliz año. Yo te lo dije, ¿no? Creo que sí, pero nunca está. Felicidad y felicidad. ¿Cuándo es San Antón, por cierto? ¿Cuándo es? San Antón. ¿San Antón cuándo es? ¿El 2? ¿Nadie sabe cuándo es San Antón? Lo digo porque como aquello del dicho de hasta San Antón, Pascua son... Pues sí, es un día de estos. Sí, sí, vamos, no tiene que saltar mucho ya, ¿no? Entonces ya ha terminado, ¿no? Creo que la Pascua, cuando termina la Pascua formalmente, ¿no? La Pascua... Exacto, es San Antón. ¿Qué pone el cierre, no? A 17 de enero. Ah, pues mañana. Pues 16. 17 de mañana. Claro, claro, claro. La Pascua me acaba de echar. Fíjate, fíjate. Es mañana. O sea, que mañana es cuando ya se termina de dar oficialmente las felicitaciones de año. No, pero ya dijimos otra vez, aquí la Pascua siempre ha terminado el día de la Candelaria. Exactamente. La Candelaria. La Candelaria, sí. 2 de febrero. Muy bien, bueno, pues ya está. Entonces queda el dicho y queda eso. Bien, bueno, pues ¿por dónde podemos empezar? Hombre, yo creo que podemos empezar fundamentalmente porque ha sido, digamos, la noticia de más impacto para la región de Murcia, que es que tenemos aeropuerto. El nuevo aeropuerto de Corvera, que Corvera es el lugar donde está, pero que ya no se llama así, ya no es el aeropuerto de Corvera, sino el Juan de la Cierva, que, bueno, pues que ha sido inaugurado por su majestad el rey, pues fue ayer, ayer o antes de ayer, ya me pierdo un poco, ¿no? Ayer, martes, sí. Bueno, pues ayer, efectivamente, fue la inauguración de ese nuevo aeropuerto. Y yo, una de las cosas que escuché fundamentalmente, bueno, aparte de que solamente ahora mismo hay solo tres destinos, digamos que es el Reino Unido, Irlanda y Bélgica, las tres conexiones que hay desde el aeropuerto de la región de Murcia, que esperemos todos y deseamos que sean muchas más, especialmente David, espero, que es el más viajero de la mesa, que así les facilitará bastante la cosa, los desplazamientos y demás. Bueno, pues yo, una de las cosas que hoy, fíjate curiosamente, o fijaos, es que las dos provincias que tenemos colindantes con Murcia, es decir, Almería y Alicante, tienen así como dos, tres veces más de plazas hoteleras que la región de Murcia. Lo cual hace que esas otras dos provincias estén funcionando muy bien, maravillosamente bien sus aeropuertos, y que el de Murcia, por el contrario, pueda tener bastantes dificultades en crecer. Es decir, si no crecen las plazas hoteleras, difícilmente crecerá el aeropuerto. Eso escuché ayer. ¿Qué opináis vosotros? Es cierto que hay una correlación entre el turismo y los viajes en avión, porque es el modo más rápido y ahora más barato, incluso para utilizar en los desplazamientos del turismo. Pero Murcia yo creo que tiene que ponerse las pilas en el sentido de hacer una oferta turística un poco, no diré diferente, porque es muy parecida a la del sur de Alicante, del sur de la Comunidad Valenciana y la de Almería, pero yo creo que no es suficientemente atractiva como para unir lo que es el turismo de sol y playa con el turismo cultural, con el barroco que tenemos en esta región, con los paisajes internos que tenemos en esta región. Por eso lo que tenemos que plantearnos los municipios del interior, entre los cuales yo incluyo a Lorca, es qué oferta podemos hacer al turismo extranjero para que tengan en cuenta que el viaje al aeropuerto Juan de la Cierva no es solamente para ir a la playa, sino para ir a otros sitios de la región. Por eso Lorca tendría que estar debatiendo ya qué podemos nosotros ofrecer al conjunto de la región de Murcia y vía aeropuerto para atraer al turismo que viene. Pero José Antonio, por lo que yo comentaba al principio, precisamente, si no ofrecemos, es decir, podemos tener una oferta turística maravillosa, pero si no ofrecemos camas, difícilmente. Claro, claro, es que una cosa lleva a la otra. Lorca siempre se ha distinguido por carecer prácticamente de camas turísticas, ahora hay algunas. Por fin tenemos dos o tres hoteles y podemos hacer la oferta, pero yo creo que es ponerse manos a la obra e intentar que Lorca pinte algo en este aspecto. Porque yo es que la he visto, veo a Lorca un poco ajena al tema del aeropuerto. Lo hablamos y habrá por ahí alguna grabación del principio, cuando todos los avatares que tuvo el aeropuerto al principio, que decíamos que dónde estaba Lorca en aquel asunto y no aparecíamos por ninguna parte. Por eso a mí me preocupa, eso como me preocupa también el otro tema del AVE, porque hay relación con los viajeros y lo que pasa, a mí me preocupa que el AVE pase. Pase de largo. No que pare, y ya veremos. Ahí está, a ver, más opiniones al respecto del aeropuerto y de todo lo que estamos comentando con respecto a las camas, que apunto, además, un dato más que escuchaba también el otro día. Los turoperadores, los grandes turoperadores de turismo, se mueven en cifras absolutamente astronómicas en cuanto a lo que estaba diciendo, y perdón por la existencia, el número de camas. Si, por ejemplo, hay turoperadores que no están funcionando en la manga del Mar Menor, con los hoteles que pueda haber en la manga del Mar Menor, porque estiman que tienen demasiadas pocas habitaciones, pocas camas, y por eso han dejado de operar en la manga del Mar Menor. Están, a lo mejor, acostumbrados o están demandando un mínimo de 30.000 camas para empezar a funcionar con sus turoperadores. O sea, por ahí dejo yo caer el dato. Yo lo tenía que apuntar, pero no olvides el tema que al final hay un ramo, el de los turoperadores, que realmente son los que monopolizan o dirigen el turismo masivo. Y ese turismo, esos turoperadores, cuando hay atentados en Egipto, son capaces de modificar todas las derivadas. Efectivamente, y no estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 turistas, estamos hablando de millones. Creo que España tiene, superamos los 50 millones de turistas anuales, están por ahí por los 54, me parece. Cada año subía más, creo que este año ha sido el primer año, desde hace una década casi, que ha descendido, sobre todo porque han vuelto a otros destinos los turistas que habitualmente tenían. Pero, lógicamente, volviendo a tu pregunta, ¿la oferta y la demanda, hay oferta? No. Pues como hay demanda, quizás se pongan las pilas en nuestros potenciales empresarios que quieren abrir habitaciones. Tenemos quizás también que reflexionar sobre si realmente nosotros queremos un turismo masivo y queremos diferenciarnos de lo que se ofrece. Barcelona, salen sus vecinos a manifestarse en contra del turista. Igual nosotros tenemos que plantearnos. Sí, quizás, Pedro, por ese nuevo modelo que hay de alojamiento, que es el de los alquileres turísticos. Creo que la región de Murcia tampoco tiene esa opción ordenada legislativamente. Si estamos viendo al vecino con una necesidad de ordenar todo ese extenso volumen de casas a medio construir, de macro... que están en manos de muchos bancos. Y eso al final tendrá que dársele un uso. El banco, está claro que pérdida no va a tener. Y eso tendrán que ponerlo en valor. Si finaliza la adquisición, pues lógicamente al igual, los mismos turoperadores ofrecen que todas esas... No sé, quizás estoy de desconocimiento. Igual todos esos espacios residenciales que están sin uso y que no están vendidos, igual se les puede dar un uso turístico. Y ahí tiene que estar la administración atenta, tendrán que estar los empresarios, los grandes inversores de capital riesgo, que no sé si será, pero yo insisto, no sé hasta qué punto... San Javier se ha cerrado, ¿no? Ha quedado para el uso militar. Lo hemos tirado con un uso compartido a nivel civil que apenas ha tenido volumen de turistas. San Javier ha sido residual. Sin embargo, no sé si se han sido hace tres años, cinco años, Aena metió ahí ocho, diez o quince millones de euros para hacer una segunda pista, levantar una nueva torre. O sea, al final, toda esa inversión que ha hecho Aena se queda en ese aeropuerto de San Javier. Y San Javier también tiene una pérdida real de turistas o de posibles visitantes. Al final nosotros nos encontramos con que no somos verdaderos usuarios, salvo David en esta mesa, o sea, que podría ser una mesa... ¿Nunca he partido del aeropuerto de San Javier? Porque no te ofrecen. Jamás. Porque no te ofrecen. No te ofrecen. Como que tú tienes que irse a la vida, ¿no? Correcto. Nunca. Yo las veces que he volado, ha sido poquita, tengo que reconocerlo, me he ido a Alicante. ¿Por qué? Porque San Javier no me da la opción. Como comodidad, San Javier. Como comodidad, lógicamente Corbera. Pero realmente nosotros necesitamos tener un aeropuerto en cada puerta de cada municipio. Necesitamos tener un ave, fuera del micrófono lo hablábamos. Yo no necesito tener un ave para ir a Madrid. Cuando voy a Madrid, con suerte, dos veces al año. Con suerte. Y me voy, no me importa, coger un cercanía. Yo lo que quiero es un cercanía en condiciones. Porque un cercanía a lo mejor si lo cojo 15 veces. O 20 veces. Y hay quien lo coge a diario, ¿eh? Muchísimas personas que lo cogen a diario. Yo me he tirado cuatro años de carrera yendo a diario en el cercanías con el Bonotren. Y después, un autobús. Yo creo que, como mínimo, se debe garantizar esas cuestiones. Y al final, tener una planificación. Y cuando se ha invertido 200 millones de euros, que yo creo que con los langostinos que se pusieron para 500 personas, me ha parecido leer por ahí, serán 200 millones de euros más langostinos para 500, a falta de todas las personas que se han quedado o están pendientes de que se les ingrese. Ahora, que vemos al rey en las imágenes, leía también que estaba un poco... que no ha dado discurso, ¿no?, de inauguración del rey. El tema protocolario, no sé, pregunto. Estamos hablando de que inaugura una infraestructura muy esperada, que ha dado lugar a mucha literatura, a mucha prensa y a mucha controversia, y, lógicamente, su obligación como jefe de Estado es inaugurar esa, como tantas otras infraestructuras, pero si cualquier cosa hubiera dicho sobre el aeropuerto hubieran dicho, ya está diciendo que está, ya está diciendo que el otro, ya está diciendo que más para allá. Con lo cual, el señor ministro y el señor presidente de la Comunidad Autónoma. Directamente lo dejan a mano a los políticos y ya le hacen su función, que su función es representar al Estado, porque cuando aterrizó el Reino de España, en la pista aterrizó el jefe del Estado, punto. Y ese jefe de Estado, en ese aspecto, no entra a valorar ni entra a hacer ningún tipo de valoración, hasta el punto que parece ser que él directamente, cuando le presentaron los alcaldes pedanios de la zona y demás, él se fue con los alcaldes pedanios, se fue con el pueblo y estuvo hasta la una del medio día hablando con ellos. Y los políticos por otro lado. Claro, un paso por detrás. Pero él, lo que le interesaba era hablar con la gente de a pie. Él sabe sus cosas. Esa cercanía del padre, la abonomía y el campechanismo, ¿se puede decir que existe campechanismo? Sí, sí, está bien. Pero cada uno su... Es correcto. Lo suyo. Es correcto. Sobre ese tema, vamos a ver. Partiendo de la idea original, que el aeropuerto se planteó en un principio en Alhama, que hace tantos años ya que parece que alguna vez se nos volvió. Sí, 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 sí. Además, estaba más equidistante. Claro, porque era el centro geográfico de la región, porque estaba equidistante de las tres grandes ciudades, que resulta que la zona era magnífica, y por eso después hicieron un aeródromo, o iban a hacer un aeródromo que creo quedó en agua de borraja. Sí, y hubo que se ha podido comprar terrenos de Alhama. Y entonces, aquí era la situación. Fue también una de las excusas para poder hacer la autovía famosa Y, esa que va hacia Mazarrón y Cartagena, porque ahí iba a ir al aeropuerto, aunque luego después era para los desarrollos turísticos de cierta firma. Bueno, el caso es que todo eso, ahora parece que se olvida todo eso, pero es que eso está ahí. Y la paramos. Sí, pero todo eso está ahí. Sí, y la paramos. Bueno, pues el caso es que me acuerdo que cuando planteaban aquello, además planteaban que no podía ser en Corbera o en Murcia por los hacientes montañosos, porque el espacio aéreo estaba muy cercano al de San Javier, y todas esas cosas, y eso podía entrar en discusión. Bueno, finalmente está en Corbera, y Corbera está en el municipio de Murcia. No se nos olvide, no se nos olvide ese pequeño detalle, que seguimos viajando hacia lo que parece ser que es la obsesión política de esta región, del color político que sea, que es convertir a la región de Murcia en una ciudad regia. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando hace cuatro días oigo al alcalde de Murcia, que desde mi punto de vista creo que es un tío extraordinario y lo está haciendo bastante bien, pero se me ponen los pelos de punta cuando escucho. Planteamos la creación del primer recinto ferial del municipio de Murcia. San Javier, digo San Javier Torre Pacheco, que vayan echando la llave. Porque esa es la realidad. Cuando la todopoderosa Murcia, con todo lo que la comunidad y con el propio presupuesto municipal genera, Torre Pacheco tendrá que echar la llave, tendrá que echar la persiana. Igual que San Javier ha tenido que echar la persiana en su aeropuerto, con todo lo que suponga para el municipio y para su entorno, es lo que va a ocurrir con esto. Y para muestra un botón. Primera persona atendida en la oficina de turismo que han puesto en el nuevo aeropuerto, hoy día todavía, región de Murcia, y parece ser que más adelante se llamará ya Juan de la Cierva. Muy bien. Una persona que viene del Reino Unido, que va a estar aquí unas horas. ¿Dónde lo han mandado? A Murcia Ciudad. Claro. Entonces, ese señor va a estar ahí. Este señor, uno de los miles que pretenden que venga. Es un aeropuerto que tiene nueve puertas de embarque. ¿Vale? Esas nueve puertas de embarque comparadas con cualquier aeropuerto. Mira, el de Alicante lo tenemos ahí al lado. Estamos hablando que es el sexto aeropuerto de España. El sexto aeropuerto de España. Se dice pronto, ¿eh? Y está a menos, o sea, está a una hora y cuarto de Lorca. Cuidado. Totieso, como se dice aquí. En Lorca. Totieso. ¿Vale? Bueno. ¿Pues dónde lo mandaron? Lo mandaron a Murcia Ciudad. Entonces, para ese turismo de hago escala, voy a estar aquí unas horas. Porque siempre que sean menos de 24 horas se considera escala. Muy bien. Pues eso, olvidémonos que nosotros de ahí no vamos a pillar nada. Con respecto a las plazas hoteleras. Claro, es que esto es la pescadilla que se muere la cola. Resulta que si no hay plazas, no venimos. Si no viene, no hago plazas. Claro, decíamos, ¿un hotel en Lorca? Muy bien. El patrimonio, tal, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué lo vendemos en Fitur? Dentro de cuatro días será Fitur. ¿Qué vamos a vender en Fitur? La semana santa. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que vendemos un día. Entonces, claro, ese hotel, dice, ese empresario hotelero que está haciendo su pesquisa, dice, pues yo para un día no voy a hacer un hotel. Entonces, al final vuelve otra vez, volvemos al punto de partida, vuelta a la casilla de salida. Entonces, claro, yo creo, sinceramente, que a lo mejor hay que replantearse un poquito el enfoque general que se tiene de las cosas. O sea, el aeropuerto ya está aquí. Y lo que hay que hacer ahora es luchar porque funciona. O sea, dejarse de tonterías, que el aeropuerto es una realidad y, por lo tanto, lo que hay que hacer es luchar por él. ¿Que va a estar mejor que el de San Gede? Seguramente. Que ahora la base aérea ha quedado ahora con una infraestructura extraordinaria a su servicio. Por supuesto. Y que le darán un buen uso. No me cabe duda que las Fuerzas Armadas le darán un uso extraordinario. Incluso lo que planteaban de hacer un museo de aviones históricos o algo de eso. Muy bien. Puede ser una posibilidad de darle una salida a esa infraestructura. Y, incluso, como digo, entonces esa infraestructura es de la casa también al servicio de las Fuerzas Aéreas. Pero, ahora mismo digo yo, venga, tengo que ir a Corbera. ¿Cómo voy? Tengo que ir en coche. Aparcamiento. Yo no sé la infraestructura de aparcamiento cómo estarán ahí. Aena, sé que cuando se pone a funcionar, funciona. Y la infraestructura de aeropuertos portuarias que gestiona Aena están entre las primeras del mundo. Eso es una realidad porque es indiscutible. Pero creo que se ha empezado ahora a andar un camino con este tema. Que queda muchísimo por andar. Pero yo lo que sí abogo es porque pensemos que la región de Murcia tiene 45 municipios. Que si alguien va de la ciudad de Murcia son Lorca y Cartagena. Que después tienen que ir los demás, por supuesto. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero que no todo puede ser una ciudad porque nos tenemos que negar en redondo todos los ciudadanos de esta región. Y vuelvo a decir que es una manía que tienen todos los colores políticos de esta región. O sea, haya gobernado a nivel regional solo dos partidos, pero todos los demás, cuando hablan, cuando hacen proyectos, cuando hacen planteamientos, es que resulta que... Yo comparto la opinión de David en el sentido de que se piensa en Murcia. Cuando se piensa en Murcia, es Murcia capital. Es una ciudad. Y en todo lo más, Cartagena. Y ese eje, Murcia-Cartagena, no es una frase hecha y no es un complejo que se tenga. Es que es una realidad. Porque no tenemos la capacidad en otras partes de la región de Murcia de ser foco de atracción. Caravaca lo ha sido durante un año y pico con el tema del año jubilado y tal. Y lo ha conseguido. Pero mucho nos estrujamos en las eseras, como decimos por aquí en Lorca. No tenemos nada que ofrecer. Claro. Pues hablando de eso que estás diciendo, ahora ya parece ser que la exposición que hizo el alcalde y todo el equipo que fue al tema este de las juderías, de que Lorca se convierta en una ciudad para atraer ese turismo tan especializado, digamos, por llamarlo de alguna manera, como es el turismo judío, para ver nuestra sinagoga y todo lo que ahí se ha encontrado, y toda la judería que hay todavía por el castillo y demás, pues parece ser que está dando esos primeros pasos y bien, hasta donde yo sé, bien. Estamos ya, digamos, metidos en las posibilidades. Sí, lo que hemos dado en llamar turismo cultural, es cierto que, además con la restauración que se ha hecho tan acertada de los monumentos religiosos de Lorca después del terremoto, yo creo que tenemos muchas cosas que ofrecer. Y en ese aspecto hay que ponernos en valor y hay que publicitarlo, porque lo peor de todo es que no se conozca. Y entonces los mismos museos de los pasos de la Semana Santa, si no se publicitan de una manera, digamos, agresiva... Y continuada. Pues la gente no... y eso se necesita dinero, imaginación también, que a veces, en muchas ocasiones, la imaginación está por encima de los cuartos, pero también hace falta cuartos. Y a mí me gustaría que Lorca, en ese aspecto, estuviera en primera fila en todos los temas a nivel regional, porque si no, tiene mucho tirón Murcia y tiene mucho tirón Cartagena. Yo me acuerdo cómo estaba Cartagena en el aspecto cultural hace unos años, unas décadas, nadie hablaba del teatro romano de Cartagena, ni nadie hablaba... No existía, de hecho. De los yacimientos... O sea, no existía. Existía porque ha existido desde la época romana, pero había casas construidas dentro, o sea, viviendas y todo. Y entonces todo eso hay que ponerlo en valor y publicitarlo. Lo que pasa es que cada uno dentro de sus limitaciones, porque ¿qué tiene Lorca como atractivo para pararse, aparte de un día en la Semana Santa? Pues hay muchas cosas que podían hacerse. Y yo creo que la jodería que se habla ahora, e insisto, en el barroco lorquino, en el barroco lorquino, en ese turismo cultural, se puede explotar de una manera mucho más eficaz que se está haciendo. Más opiniones, Pedro, al respecto ya de lo que es esta oferta turística nueva. Apuntado aquí, turismo religioso. Creo que uno de los turismos, quizá David sepa alguna cifra por los ámbitos que se mueve, pero uno de los turismos que más dinero mueve, que más dinero deja. Yo personalmente, del tema judío, pues en 1997, en un festival de la canción SCAO a nivel nacional, se diseñó, por la tradición de Lorca, ese encuentro SCAO con las tres culturas. Y ahí fue mi primer acercamiento formal a la cultura judía. ¿Por qué? Porque nos obligamos, los que estábamos de voluntarios, a darle contenido. Lógicamente, desde, oye, ¿qué ofrece? ¿Por qué vinculamos en Lorca las tres culturas? Lógicamente, por el pasado medieval, que yo creo que cualquier ciudad lo ha tenido. Y más en una ciudad como Lorca, con la tradición que Cartagena es la trimilenaria, y Lorca, pues yo no sé... La pentabilenaria. Que al final estamos aquí con la... Y sí que es verdad que, desde la perspectiva, por ejemplo, cuando se hablaba de esa línea invisible o el eje Murcia-Cartagena, los cartageneros no lo ven así. Los cartageneros piensan que están abandonados y dejados de la mano del gobierno regional porque se sienten ninguneados, siendo la segunda ciudad la que tiene un puerto donde están entrando a casco borro miles de turistas, con un paquete que posiblemente, yo no sé si se lo han gestionado ellos mismos, entiendo que también la comunidad autónoma habrá tenido parte de culpa en la inversión. Ahora se habla de que han pillado subvención para recuperar la catedral, puede ser. Tres millones de euros. Vale. ¿El palacio ese de Adrubal? Es para la catedral y para el anfiteatro. Vale, pero hay por ahí un supuesto palacio de... Sí, pero ahora como aquí muchísimas cosas, pero esto es como todo con dinero. Nos ceñimos. Se hacen muchas cosas. Cuando aquí se descubre la sinagoga y se dice que era una sinagoga única en el mundo porque no se había profanado por parte de los cristianos, que lo que ha hecho todas las culturas. O sea, llego, invado o decapitulo, llego y me cargo la iglesia del culto... En otras épocas, que Lurk era una de esas ciudades, donde esas culturas convivían pacíficamente, pues si hubiéramos tenido otro pensamiento, pues posiblemente tendríamos lo mejor de eso. A lo que voy, aparece algo que es único en el mundo. Pues nosotros tenemos que empaquetarlo, ponerle un lacito y movernos en todos los ámbitos donde ese potencial turismo judío, estamos hablando de Israel, una de las mayores potencias del mundo. Y estoy seguro que el judío que tenemos todo en mente, del holocausto, ese lo tenemos por las películas, por las que a mí personalmente me gusta la guerra civil, me gusta la segunda guerra mundial, y yo he leído en ese aspecto. Y hay lorquinos que han vivido las cuestiones del holocausto. Aquí yo no sé si aquí se ha hecho verdaderamente una actividad de recuperación de la memoria histórica sobre el tema del judío. Aquí nos acordamos del judío, de la cultura judía, cuando aparece la sinagoga. Sí, sí, porque antes, vamos, para nada. Vamos a ponernos valor. Yo a mí, personalmente, a modo de consumidor, pues muy poquitas actividades, salvo la Federación Cultural de San Clemente, con la recuperación que hicieron, que es el caso de David, que lo comente, que está más puesto que yo. Alguna actividad puntual, algún congreso, pero yo creo que eso es un punto a poner en valor. Ese turismo cultural y diferenciarnos de algo. ¿Qué tenemos? ¿Capacidad para qué? Para 50 plazas hoteleras, 80, 100, 200, pues habrá que hablar con los municipios cercanos. Habrá que establecer los acuerdos necesarios. Yo creo que bastante los empresarios hoteleros de la zona, bastante hacen con mantener los hoteles abiertos. También porque son empresarios y han diversificado. Nuestros hoteles son para contener celebraciones, bodas, botizos y comuniones. Dudo mucho que con las pernoctaciones de nuestros hoteles, y me voy a permitir que los nombres, Jardines, Lorca, La Logrande y luego los que mantienen con Hotel Félix y otro tipo de perfiles, sobrevivan exclusivamente con las pernoctaciones. Creo que están haciendo un encaje con otras ofertas. Yo creo que aquí se hablaba que Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas, estaban apostando por el turismo de Congreso. Yo no sé el turismo de Congreso dónde ha quedado. Lo que está claro es que el único que puede acoger turismo de Congreso es Murcia Capital y Cartagena. Por plazas hoteleras, 500 personas, espacios que alberguen a 400, 500 personas, y tres días, altos ejecutivos, cobrando o pagando sus empresas. Eso, Lorca, es capaz de acogerlo. Tenemos en breve, espero que se inaugure un palacio de congresos. Pues no sé, igual de los primeros congresos que tengamos que hacer será en torno a la cultura judía, e inventarnos un paquete. Muy bien, aportando ideas. No, yo no. Quien tiene que aportarlas, quien sea. Y lógicamente yo creo que desde aquí felicitarnos por llegar a la final, con el trabajo de muchas entidades, de nuestro ayuntamiento, de nuestra área de turismo, yo creo que tenemos que felicitarnos porque seguro que detrás hay muchísimo trabajo y yo creo que hay que ponerlo en valor y estás contento. ¿Tenemos un aeropuerto cercano? Perfecto, vamos a aprovecharlo. Sumamos. Está bien. Bueno, yo sobre este tema tengo que decir que la verdad es que es una gran noticia, aunque seamos finalistas, vamos a ver ahora si somos capaces de hacer lo más importante que es el apretón final, dar la vuelta de tuerca final y conseguir el objetivo. Yo sí quiero decir sobre este tema una cosa, y es que el Ayuntamiento ha realizado una serie de declaraciones públicas en los últimos meses, incluso hace muy poquito, creo que ha sido esta misma mañana, si no ayer, relacionado con esto, dando la gracia a todos los que hacían posible que la cultura judía estuviera hoy presente aquí y tal. Habla de los técnicos del Ayuntamiento, turismo, cultura, los catélicos del tiempo y tal. Y bueno, como es habitual en ciertas personas, pues se olvidan de la Federación San Clemente. La Federación San Clemente yo le recordaría a esas personas, en concreto, que fue la que recuperó la Janucá después de 518 años en los que no se realizaba, que el primer año se negaron a permitir que eso ocurriera en la Sinagoga de Lorca, gracias a Dios eso ya se salvó y se hace en la Sinagoga. Gracias a la Janucá de Lorca ha venido el gran rabino de Venecia, ha venido la representante del consulado del Reino de España en Roma, han venido representantes y han presidido actos representantes de la Asamblea Regional, han venido miembros de la Judicatura, han venido miembros de alta representación de grandes instituciones del Estado, gracias a eso, gracias a ese acto que recuperó la Federación San Clemente y eso ha puesto en el mapa, en distintas instituciones a nivel nacional y, como digo, incluso internacional con el gran rabino de Venecia, esa Sinagoga, que como bien decías tú, es completamente virgen, podríamos decir, porque no ha sido profanada, porque fue abandonada, porque con la expulsión en 1492, como ya la ciudad no vivía en la ciudadela del Castillo, fue abandonada, con lo cual durmió el sueño de los justos y el tiempo dio lugar a una excavación que dio lugar a que saliera esa magnífica Sinagoga, que ha sido también muy bien recuperada, y ahora con la última incorporación de la musealización que se ha hecho de ese complejo sinagogal, pues ha quedado, la verdad es que bastante bien, damos un paso más. Pero tengo que decirlo porque es así que la Federación tiene mucho que decir ahí, porque de hecho, pues, 30% de lo que sale, de esas mil personas que salen en San Clemente, son judíos, o sea, representan una cultura judía, representan a personajes históricos que tuvieron en Lorca, que son la memoria real judía en Lorca, y hay gente que se empecina en negar la realidad, y eso lo tengo que decir porque es la verdad, y esto es lo que es. Bueno, sobre la plaza hotelera, pues es lo que hemos dicho antes, hoy por hoy yo creo que, sinceramente, Cartagena tal vez pueda hacer algo, pero yo creo que la única que está realmente capacitada para coger turismo, o sea, congresos en sí, creo que es la ciudad de Murcia. Esperemos que con ese palacio de congresos podamos nosotros tener, aunque sean congresos más pequeños, es que al final esto un poco, es como cuando hablaban de los cruceros, me acuerdo que hubo una posibilidad que decían, bueno, que vengan a Isla aunque sean más pequeños, o más grandes, o sea, quien conoce el turismo de cruceros sabe que, lo que hay en el Mediterráneo, hay muy poquitos puertos que permiten los barcos más grandes del mundo, el de Barcelona, el de Chivitavecchia, porque es un puerto mercantil, o sea, no es un puerto, no es una terminal de cruceros para personas, y entonces lo que hacen es fondear, y con lanzaderas, entonces claro, si aquí te llega un buque de esos que tiene 6.000 personas de pasaje, y se nos olvida la tripulación que son otras 2.000 y pico personas que también bajan a tierra, más de la mitad en cada puerto, que también dejan su dinero, también son personas, estamos hablando que te bajan fácilmente, vamos a suponer que no bajaran todo, bueno, te bajan 5.000 personas, si bajan 5.000 personas en Águilas, por ejemplo, y van con lanzaderas, las lanzaderas nada más que de la gente del puerto que tiene que mover a esas personas, son un dineral nada más que para la gente que se dedica al mundo del agua, al mundo marítimo, para la ciudad en sí, para lo que es Águilas, Lorca está a tiro de piedra, Lorca está demasiado lejos de Cartagena para que los precios de la naviera sean competitivos, solo ofrecen una vuelta por Cartagena, una vuelta simplemente panorámica y la visita puntual al Real Casino de Murcia, punto, es lo único que ofertan, ¿por qué? porque si no se encarece tantísimo el costo que no pueden ofertarlo a bordo, con lo cual nosotros estamos descolocados, la lucha para nosotros, como digo, conociendo, que conozco un poco el tema, no se trata de turismo de cruceros pequeños en Águilas, sino al revés, es apostar a lo grande. Ah, bien, pues nada, a ver si Águilas toma nota. No, pero nosotros es que no podemos tampoco competir con el turismo de masas, nosotros tenemos que ir, lo hemos dicho yo aquí, y hay que repetirlo, al turismo especializado, es decir, hay que ofrecer lo que tenemos, que no hay en otro sitio. Pero que ese turismo, no estamos hablando de turismo de masas, cuando estamos hablando bajan 5.000 personas, esas 5.000 personas a ti no te van a venir 5.000, a lo mejor te vienen 1.000, que 1.000 distribuidas por la ciudad dejan dinero, pero eso no es masa, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ahora, lo que sí que es verdad, que habrá que luchar por lo que decíamos antes también, la puesta en valor de un patrimonio único como es el patrimonio... Sí, por seguir el ejemplo, esos que tú dices, a lo mejor, vienen a ver lo que está diciendo José Antonio, esa cosa específica. Pero yo me dirigiría más también al turismo interior, es decir, al turismo de los propios españoles, de la gente, de los alrededores... Sí, pero a ti tiene que dormir, la diferencia es que el crucero, el hotel viene puesto. Exactamente, bueno, eso es lo que llevaría al otro, pero es que nosotros no podemos aspirar, por lo menos a corto plazo, a tener muchas plazas hoteleras y a asumir la prenoctación de muchísima gente. Yo creo que si se ofrece algo atractivo, e insisto, en el turismo interior, ahí las provincias del centro de España podían tener alguna salida también hacia el Mediterráneo, y no me refiero al Mediterráneo Costa, sino a los municipios mediterráneos por Murcia, porque de Jaén, de Toledo, de Guadalajara, de Albacete, de Granada, incluso del interior de Granada, yo creo que podríamos ofrecerle muchísimas cosas en Lorca, que ahora mismo no somos capaces de hacerlo. ¿Cómo? Insisto, en el turismo cultural, en el turismo religioso, en el turismo de bordados. En todo este turismo yo creo que hay una oferta que lo que falta es conocerla. Se queda reconocer. Cuando la gente conoce los bordados de Lorca, se queda, como tú sabes, David, mejor que yo, se queda asombrada del tema. Y maravillada. ¿Cómo tenéis esto? Sobre eso podéis hacer un apunte. ¿Cómo no sois capaces de que esto se conozca más? Mira, esta semana, precisamente, esa pasada, el jueves, estuvieron aquí, vinieron del INCUAR, del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales. En el año 2014, desde mi centro educativo, desde el Bartolomé Pérez Casas, solicitamos a la Dirección General de Formación Profesional la creación de una cualificación profesional de bordado, bueno, mejor dicho, de una titulación oficial de bordado de formación profesional. Para crear eso necesitas la cualificación profesional, si no, no puedes crear el título. Con lo cual, entonces, volvimos a la idea original, que era la cualificación. Eso durmió el sueño de los justos y a finales del curso pasado, después de Semana Santa, desde la Dirección General la impulsaron muchísimo. Hay que reconocer que Sergio, el Director General de la Formación Profesional, le ha dado muchísima importancia y le ha dado gasolina popularmente, y eso, pues, ya está funcionando. Bueno, pues, precisamente, ya hemos dado el siguiente paso, que es ya pasar del INCUAM, que es el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, a el INCUAL, que es el nacional, y vinieron técnicos de Madrid. Bueno, el bordado, sí, tal, bueno, que me suena, como se declararon los bordados BIC, que nos decían, ah, un trozo de tela, fue la respuesta del técnico, entonces, del Ministerio de Cultura, ¿eh? Madre vina. Eso no se me olvidaron en la vida, en el año 2013, 2003, perdón. Un trozo de tela, bueno. Pues, el caso es que vinieron, estuvieron visitando los talleres de bordados, los museos y tal, se fueron sorprendidos. Claro. Claro, y eso nos hace hacer una reflexión. Vendemos la Semana Santa, por supuesto, por encima de todo, delante de todo, por supuesto, como debe ser, pero, también habrá que vender todo lo que conlleva todo ese patrimonio que está ahí, estático, en los museos, durante todo el año, que realmente es el que es capaz, junto con otras cosas, de hacer que ese turista venga durante el año. Porque vamos otra vez a lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener, ya no una semana, sino un Viernes Santo, a reventar, que no podemos andar por la ciudad, que la ciudad está espectacular, que vamos todos, más panchos que largos, que no acabamos por las calles, de contentos que estamos, de bufanos que estamos, de orgullosos que estamos, pero resulta que, entonces, a la semana siguiente, se cerró la noche en agua. Entonces, creo que hay que replanteárselo absolutamente todo. O sea, en ese aspecto hay que replantearse todo lo que son las políticas turísticas, que conste que, pienso que, desde los técnicos de turismo se están haciendo un trabajo extraordinario y están haciendo lo que no está en lo descrito para conseguir desestacionalizar el turismo, no saben ya qué plantear nuevo. Pero está claro que lo que se está haciendo no funciona, hay que replantear completamente el modelo y el proyecto. O sea, si algo no funciona, habrá que cambiarlo. Pues sí, en fin. Bueno, pues hace frío, ¿no? Cambiamos de tema y, evidentemente, hace frío hasta tal punto de que hay, bueno, pues hay un montón de cultivos que se han congelado, que se han helado. Y bueno, pues ahí están también esas heladas que, una vez más, nos vuelven a afectar. Si a eso le añadimos también estos cambios bruscos de temperatura, con la gripe que está cogiendo casi todo el mundo, pues vaya tela. ¿Os estáis salvando, os estáis librando vosotros de estas altas temperaturas? Tema gripe, tema... Tocaremos madera, de momento sí. Y por la cuenta que nos trae con el área 3, ya aprovecho. Claro, claro. Tal y como tenemos a nuestro hospital Rafael Méndez sin una adecuada profesional con el número y cuantía y tal, pues a lo mejor hay que ponerse un poquito más enfermo y tener a los especialistas fines de semana, que no leamos en prensa que nos faltan profesionales facultativos que no quieren venir a Lorca porque nuestro hospital, nuestra área 3 de salud está un poquito así como olvidada, como nuestras cercanías, como muchísimas cosas. Yo estoy bien. Ya, me alegro. Espero seguir bien por lo que te estoy comentando. Oye, pero que es verdad, ¿qué panorama más, no sé? Pues está la gripe, ¿ah? A mí me... No, no, si ya me refiero ya a todo lo que has dicho, ¿no? Lo del hospital, lo de las cercanías, lo de... Uf, yo no sé. A ver. Lo que pasa es que en el tema del hospital, está claro, y en el tema sanitario del área 3, es que faltan profesionales porque no se ofrece la suficiente, digamos, remuneración... Otra pescadilla, aquí tenemos otra pescadilla. Claro, si se ofrecen a algunos pediatras un par de horas por la mañana, un par de horas por la tarde, en días alternos a la semana y tal, entonces, pues, ¿quién va a querer venir a Lorca? O sea, si un pediatra en la olla, como sale en estos días en los medios de comunicación, tiene que atender a no sé cuántas cartillas de niños que están muy por encima de la media y de la ratio, tal, pues entonces estamos así. Tenemos un maravilloso hospital que cada vez está teniendo mejores instalaciones, está mejor organizado, pero están faltando profesionales suficientes. O sea, en eso no hay una planificación lo suficientemente adecuada al área que afecta. Y hay una disparidad de criterios, por lo visto, en la contratación de profesionales, ya sea el área 1, el área 2 o el área 3. Y eso es lo que nosotros tenemos que quejarnos y que exigir que no sea así. A mí, por lo que tú dices ahora, José Antonio, la sensación que yo tengo, no sé si vosotros la compartís, pero hay que tener en cuenta que el hospital Rafael Méndez es hospital comarcal, es decir, no solamente es de Lorca y para los lorquinos, sino que evidentemente afecta a mucha más población y a otros municipios. Esos otros municipios no pueden hacer presión, no hacen presión, de hecho, para conseguir cosas como estamos haciendo nosotros. A mí me consta, por ejemplo, que Águilas está haciendo presión, pero porque quieren un hospital para ellos. Claro, pero no por el Rafael Méndez, por así decirlo. Presión, que para un hospital para Águilas, pues claro, como durante el año la población es muy poca, aunque en verano se multiplica potencialmente, claro, pues entonces de esa manera han conseguido un servicio de urgencias mejorado, con servicios de placas, creo, con laboratorio, creo, con alguna cosa que permita lo que son las urgencias estas, y solo tenéis que venir ya a lo vital aquí al Rafael Méndez. Pero claro, al final, mira, os voy a contar un caso, como decía, que es un caso virídico, ¿vale? Bueno, pues un caso de... Estamos con los casos víricos. Virídico. Verídico. Ah, bueno, estamos hablando de verídico. Mira, te cuento. Dermatólogo. En Lorca ahora hay uno y dermatólogo. Si había uno, ya no hay ninguno. Bueno, pues según me cuenta una persona que tenía que hacer la gestión, resulta que había una plaza en el Reino de Sofía y otra plaza en el Lorca. Esa plaza del Reino de Sofía estaba siendo suplida por una doctora y de forma, pues cada dos meses, cada tres meses, le hacían una renovación de contrato y ahí estaba. Nadie quería cubrir la de Lorca. O sea, en este caso concreto, la administración no era la culpa, simplemente era directa. Porque, lógicamente, si no quieren venir a Lorca, por algo se va. Ahora hay que plantearse. Por el hospital. Porque si tengo que venir a Lorca, mejor tengo que venir a Lorca. Si tengo que venir a Lorca, mejor la ciudad nos ofrece lo que yo quiero. Yo recuerdo un secretario de Estado que nos decía Lorca nunca puede tener altos ejecutivos si no tiene un colegio que dé lo que quieren para sus hijos. No vamos a entrar a valorar si los colegios son buenos o no son buenos. Estamos hablando del perfil que van buscando esa gente. Y, por tanto, hay que ofrecerles lo que quieren para que vengan. Luego valoraremos si es lo correcto, si no es correcto. No vamos a entrar en eso. Bueno, lo que hace es que si tú quieres que venga un perfil determinado, habrá que darle lo que quiere. Bueno, pues el caso es que al final intentaron, dentro del marco legal, es decir, bueno, pues si viene a Lorca, le damos, en vez de tres meses, le garantizamos un año de trabajo prorrogable. Si yo estoy en Murcia y me vaya a prorrogar cada tres meses porque o hace falta porque aquí no hay demás dos lobos, ¿qué más me da? Quiero decir que al final la solución es compleja, pero también, como digo, hay que plantearse. Si llegan a ese punto, habrá que plantearse por qué esas personas o esos facultativos que existen, porque si estaban entre Lorca y Murcia, existe. ¿Por qué decide no venir a Lorca a pesar de que se le ofrecen mejores condiciones en principio? Porque, claro, me decía, es que no puedo darle más sueldo porque no puedo. Pero si puedo, por ejemplo, decir, mira, en vez de tres meses te doy un año o te doy dos años. Sí, sí, sí. Pero, claro, la otra acción, claro, si me vas a prorrogar y voy a trabajar de todos modos, ¿qué más me da? Entonces hay que plantearse el por qué esa gente no quiere venir a un hospital, como bien ha dicho José Antonio, que a veces tiene mejores infraestructuras. Yo tengo que decir que la experiencia allí siempre ha sido muy buena, los facultativos extraordinarios, el personal más allá de los facultativos, que muchas veces nos olvidamos de ellos, también muy bien. Pero, por lo que sea, tiene también ese áureo ahí, o sea, un amigo que es jefe de servicio de urgencias de un hospital de Andalucía, le plantearon la posibilidad de venirse aquí y lo primero que hizo fue llamar por teléfono. Oye, ¿qué pasa en ese hospital con la mala fama que tiene? O sea, si llegan allí mala fama, que yo sinceramente creo que no es real, algo pasa. Y en algo estamos trabajando mal. Y no será directamente la atención, sino a lo mejor en la publicidad y en la imagen que da el hospital. Oye, todos hemos oído la noticia de la chica que ha fallecido, una chica alorquina que ha fallecido por la epidemia de gripe, que se ha convertido ya en epidemia. La verdad es que asusta un poco, ¿no? Y se fue a la resaca. O sea, yo, mi comentario, yo redundo en lo que dice, o sea, si alguien soporta todos los recortes en sanidad, son nuestros facultativos y todo el personal, sanitario y no sanitario, desde la limpiadora, el de mantenimiento y nuestro hospital. Lógicamente, el equipamiento, yo espero, vamos, lógicamente las infraestructuras, pues lógicamente se mantienen. Y después de los terremotos me imagino que se ha hecho un plan para mejorar. Yo guardo, que me gustaría encontrarlo, de hecho, desconozco si sí o si no, pero creo que es que no. Yo guardo, desde hace 15 años, al menos, un recorte de prensa donde se prometía que nuestro hospital, Rafael Mente, iba a tener una unidad de atención al ictus. Y yo creo que aún no tenemos una unidad de atención al ictus. Y el ictus es una de las enfermedades, o no sé cómo se llama enfermedad, de dolencia o lo que sea, con una incidencia muy grande. Para que un hospital comarcal no tenga a sus profesionales. Y yo, lógicamente, de momento, no he ocupado muchas camas en el hospital, pero hay más la prensa en el hospital Rafael Mente. Yo solo una vez y fue por esto. Pues en Águilas no se quieren venir el Rafael Mente. Lógicamente, no será. Con que haya un solo comentario, en los rankings de hospitales del paciente, el Rafael Mente no sale. Ni de inversiones, ni nada. Y sale el Reino de Sofía, la Risaca, el Morales Meseguer, como hospitales de referencia en cuanto a calidad. O sea, no nos engañemos. Nosotros tenemos la misma inversión. Vamos a dejar la inversión que se ha hecho en relación a los terremotos. Nosotros tenemos, por población y por equilibrio presupuestario, en sanidad, en el área 3, la misma inversión. En el reparto, ¿vale? Población atendida o potencialmente atender, inversión. Pues perdona que ponga en duda, y desconozco, ¿eh? O sea, que es algo que alguien me corrija. Estoy casi seguro que la inversión en el área 3 no es la misma que en el resto de áreas. ¿Estás seguro? No, pero proporcionalmente no es la misma. Entonces, yo reclamo eso. Entonces, visto lo visto, la solución es hacer un proceso. Y así nos dan el 18% de las inversiones. Al final, lo que quiero, que yo como colorquino quiero tener... Yo en mi caso, a los míos ya me han pasado la pejiguera. Soy padre. El mayor miedo que tiene un padre es que tú tengas que llevar a tu hijo a un hospital o a una atención y que no sepan y que te lo deriven. Yo quiero que no tenga que moverme, que no tenga que ir a pernoctar, madre y padre, a la risaca. No, no, escúchame. Es que un ingreso por la gripe supone que el padre y la madre se tienen que desplazar. Tienen que dejarse su trabajo o hablar con el jefe o pedir sus días de asuntos propios o lo que sea. E irse a dormir junto a la cama de su paciente, que será su hijo, su padre, su madre. Yo quiero que mi Rafael Méndez tenga eso. Y que tenga un sillón reclinatorio para dormir de la misma calidad que tiene el de Morales Meseguer y el de la risaca. A mí, ya te digo, lógicamente, mi Rafael Méndez, el nuestro, se mantiene por la capacidad de trabajo que tienen... Ahora, si están limitados a la hora de reclamar, como el personal sanitario... O sea, yo no veo a, no sé, si hay alguien que tenga que reclamar, el director del hospital, el responsable del área 3... No, pero no, pero el político, si reclama el día 7 de la calle. En Andalucía, sabes tú que ha habido un movimiento en protección de la sanidad, que lo encabezaba un señor que era muy médico, de hecho creo que era granadino, y ya ha dicho hasta aquí he llegado. Claro, que las mareas blancas las ha encabezado a él, y al final, ¿qué ha hecho? Se la han cargado. Ha tirado las doallas. Claro, porque al final es complicado. Sí, simplemente un apunte sobre este tema. Hace un año que hay una resonancia empaquetada en los sótanos del hospital Rafael Méndez, comprada con el dinero de la fundación Amancio Ortega. Un año. Madre mía. Dijeron desde la consejería que antes de que acabara el año sacarían el pliego para la instalación. Largo me lo fíe. A lo mejor dentro de un año y medio, si eso fuera así, tendríamos la resonancia. El caso es que cuando la pongan, pues ya será un equipo de segunda división o tercera división. La realidad es que todavía tenemos que seguir yendo a lo privado, porque interesa, hacernos las resonancias. Y que un hospital general universitario que se les llena la boca, cuando dicen general universitario, tanto a los políticos regionales como a todos, de todo tipo, se les llena la boca, pues se les tiene que caer la cara de vergüenza de que haya una resonancia un año encerrada en un sótano, porque aún no han sacado el pliego para la instalación. Y después tendrán que tardar no sé cuánto tiempo, cuando está acabada, para sacar el pliego para el personal. Pues que luego dicen, no, claro, es que el personal también después habrá que sacar el pliego. Pues sácalo ya. Y pon la fecha que corresponda. Aprovecha el tiempo. Pero bueno, la realidad es que un año esperando. Bueno, oye, pues ya has dejado la cosa bien para seguir hablando de política. Para seguir hablando de política. Hombre, a mí me gustaría, en estos minutos finales que nos quedan, que pudiésemos hacer desde aquí, aunque sea un pequeño análisis de lo que ha pasado en Andalucía. Ya hay nuevo presidente andaluz, ya no es socialista. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Ahí está la irrupción de Vox, que ya se está preveyendo, según las encuestas, que evidentemente en las próximas elecciones, que recordamos, vienen elecciones locales, municipales, también autonómicas, europeas y posiblemente también generales. A ver, opiniones al respecto, José Antonio. Bueno, lo que ha pasado en Andalucía es que han ido a votar toda la derecha y se han quedado en casa gran parte de la izquierda. ¿El por qué? Pues yo tengo mi opinión que quizás no es políticamente correcta. Es que hay mucha gente sobrada, es decir, gente que sabe más que nadie. Eso queda muy andaluz, además. Y dice, ¿para qué voy a ir yo a votar? Si de esta forma van a hacer lo que quieran, si da igual. Eso, la culpa, quizás no la tienen los que dicen esto, sino la tienen, no la tenemos, los que nos hemos dedicado a la política en alguna etapa de nuestra vida, porque no hemos sabido impartir esa asignatura tan importante de la democracia, que era la participación, aquella ilusión que teníamos en la transición de 1978, ahora tan denostada, que lo que decía era devolver al pueblo su capacidad de gobierno, que esa es la democracia, y se han convertido los partidos políticos en una aristocracia. Yo defiendo que no existe últimamente en España una democracia, existe una aristocracia en el sentido de que es el gobierno de grupos que tanto en la cúpula de los partidos políticos como en la cúpula de los gobiernos regionales, municipales, etc., que hay unos profesionales dedicados a este tema que le dicen a la gente lo que tiene que pensar. Desde luego, nada más significativo que eso que estás diciendo de la aristocracia, que los aforamientos, es decir, ¿por qué esos ciudadanos tienen que estar aforados? Esa es una consecuencia de esa situación. Entonces, como se ha perdido esa capacidad de participación de los ciudadanos, o esa pedagogía de la participación, pues la gente se ha quedado en su casa, con el gran error de que los que se han armado democráticamente y con su voto por delante y lo han puesto en valor, pues ha sido gente que sabe que hay que ir a votar, que hay que estar en las urnas y que la democracia se gana con los votos. Entonces, a mí ahora me revienta ver que se critican a determinadas fuerzas de la derecha y de la extrema derecha porque han ido a votar y han sacado no sé cuántos diputados, claro, porque han ido a votar, que hubieran ido a votar los otros, y no le echen la culpa a los demás. Y ahora hay mucho rasgarse las vestiduras y mucho así. Quizás la culpa es porque no han sido las izquierdas lo suficientemente atractivos para hacer ese acopio de apoyos, porque una de las cosas que ha tenido tradicionalmente la izquierda es que ha estado dividida. La izquierda siempre ha estado dividida y en España, me refiero a España, la derecha ha estado unida. Mientras que la izquierda no se ponga en el camino de que hay que hacer una oferta más genérica, más capaz de entusiasmar a la gente y de pasar por encima de muchos tiquimiquis de temas muchas veces personal, las izquierdas no podrán tener nunca el poder por mucho tiempo, porque las derechas saben organizarse mucho mejor y además tienen más perras. El presidente andaluz ha salido gracias a los votos de Ciudadanos y también al apoyo de Vox. Finalmente han llegado a algún acuerdo. Hoy no sé si ha estado muy afortunado el presidente del gobierno, que estaba por Europa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que jamás pactará con la extrema derecha. Luego, lógicamente, le han reprochado que sí es capaz de pactar con la extrema izquierda y con los separatistas. No, pero el problema es ese. El problema es cuando dices que no lo vas a hacer y lo haces. O sea, yo creo que el problema ya no es tanto ese. O sea, no es tanto decir, no pactaré con la extrema derecha. No, el problema es que usted está diciendo que no pactará con la extrema derecha y el día de mañana, tal vez, si le viene bien, lo hará. Dijo que no pactaría con Podemos porque era el fin del mundo, porque hay declaraciones suyas prácticamente diciendo eso y finalmente ha pactado con ellos. Vamos a ver, España no es una isla en el mundo. España está dentro de su marco, dentro de su marco europeo. Es una democracia más que consolidada, pues mucho. Que no empezamos a decir que no. Parece que no lo tienen que decir de fuera, como acaba de salir en el periodo este El Economist, creo que es, ha salido entre las 20 únicas democracias plenas del mundo, de 190 y tantos países que hay en el mundo, pues somos solo una de las 20 democracias plenas, bueno, pues algo se estará haciendo bien o no lo estaremos haciendo tan mal como pensamos. Y gracias a que somos inconformistas, porque el pueblo español es inconformista, pues gracias a eso seguimos en la vanguardia y seguimos creciendo y seguimos votando entre las potencias del mundo. Creo que recuerda que estábamos entre la 8 o la 9 o la 7. O sea, que estamos en un lugar más que privilegiado. Pero bueno, que eso no significa que nos tengamos que sentar a verlas pasar, sino al revés, hay que seguir reclamando. Pero sí que es verdad que España no podía estar ajena al resto. O sea, en Europa externa hemos visto como la derecha ha ido avanzando, la extrema derecha ha ido avanzando, y no podía ser que España quedara fuera. No estoy justificándolo, eh, cuidado. Me estoy diciendo que sea una opción que a mí me plazca especialmente, que para nada, ¿vale? Pero que hay una realidad que está en el resto de Europa y aquí España, bueno, no iba a verlo como un espejador. Y no solo en Europa. Claro. Sí, sí, pero bueno, lo nuestro inmediato es eso, ¿no? Bueno, es que Estados Unidos es otro mundo. Estados Unidos es que está a la derecha, a la extrema derecha. No sé por otra cosa. O sea, aquí, vaya... Pero ahí está Brasil también. Sí, sí, pero claro, claro. Y además, un monstruo que está creciendo y que te va a tener mucho que decir en poco tiempo. Bueno, pues resulta que España, como estoy diciendo, o sea, no vaya a quedar ajena. Y a nivel de voto pasa exactamente lo mismo. O sea, todas las democracias, cuando han empezado su andadura democrática, ha habido una alta participación. Eso ocurre. Eso no tenemos que ver todos los países conforme incorporando sus sistemas democráticos, como al principio el pueblo se... Claro, va participando. Estás entusiasmado. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros ya hemos entrado en esa... Perdiendo fuelle. Claro, hemos entrado en esa fase ya de aletargamiento, porque ya tenemos esa democracia asentada, esa democracia consolidada, y eso ya es parte del día a día. Entonces, como nadie se plantea que eso pueda ser diferente el día de mañana, o sea, que pueda ser que esto no funcione igual, que esto no sea una democracia, y también, en gran parte, como bien dice José Antonio, pues si van a hacer lo mismo. Pues si son los mismos con diferentes collares. Pues si vienen a hacer lo mismo. Si al final vienen a robar. Pues si al final... Porque eso es lo que se dice en el bar, en la calle, en la esquina, por la calle, en el Mercadona, comprando. Acabas de publicidad. Pero, que esa es la realidad. Pues muchas veces no se puede decir lo que la gente dice por la calle, porque parece que, claro, si lo haces público, y ya está... Es que lo políticamente correcto... Claro, pero esa es la realidad. Entonces... Estamos fuera de tiempo, casi, y todavía queda... España no puede quedar a la gente. Entonces, simplemente eso. Que tenemos que replantearnos que habrá que buscar, como el resto de Europa, otras fórmulas, porque esto no funciona. O sea, la gente no se identifica con las instituciones, la gente no se identifica con los partidos políticos, y estamos dentro de un conjunto de una marea que era claro que esto iba a llegar. Y ha llegado ahora. Y ha llegado en Andalucía. Esperemos a las nacionales. A ver lo que tiene que decir Vox a nivel nacional. Y al resto de autonómicas. Que no va a ser claro. Sí, sí, claro. Sí, bueno, pero a nosotros nos va a afectar. Los más cercanos y luego ya... Evidentemente, Pedro, sí, para concluir. Pues voy a intentar ser lo más conciso. Me es difícil, porque mi mente no funciona bien en ese aspecto, pero 40 años de un mismo gobierno, creo que para higiene democrática, creo que ese concepto ya se ha hablado aquí en esta mesa, creo que es interesante. Punto uno. Comparto con David y digo, o sea, lógicamente, Vox ofrece un discurso populista para mí, en el sentido de que tenemos estos problemas, esto y esto y esto, se está invirtiendo en unas cuestiones de ley de igualdad, de chiringuitos ONG, y hablaba del ranking de democracias. Los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, que son objetivos acordados por todas las potencias del mundo, en el último informe España no sale muy bien, no estamos mal, pero no sale muy bien valorada. Esos objetivos de desarrollo sostenible hablan de acceso a la educación, hay cosas, lógicamente, que como primer mundo las tenemos superadas, pero todavía hay muchas cuestiones, por ejemplo, de la desigualdad entre el hombre y la mujer, y la desigualdad de género, y hay discursos que chirrían, pero lógicamente, cuando lo más bonito en cuanto a democracia, lo más logrado, es nuestro derecho a voto, personal, en cada momento, en cada convocatoria de la urna, pues yo creo que el que no ha ido a votar, ahora no tiene derecho a pataleo, pero es que estamos viendo a los ingleses que sí tienen derecho al pataleo, y están queriendo deshacer su decisión en las urnas del Brexit, ¿vale? De decir, que, no sé, en los comunes, en la sala, es diferente, pero bueno, me refiero de voto en un sentido, ¿vale? Porque yo me siento delante de la caja tonta y dicen, ah, pues sí, mira, es que necesitamos 50 millones de inmigrantes para mantener en los próximos 25 o 30 años nuestra economía y nuestro sistema de pensiones que no estamos contando en un mundo global, no podemos tener discursos que nos retrotraigan a años en los que tenemos el miedo, para mí, que el orca tenga la riqueza multicultural que tiene, es una riqueza para mis hijos y yo lo siento así, que lógicamente yo hablo desde mi situación de, no sé, de sueldo, trabajo, estoy bien, tengo mi casa, no debo muchas perras al banco, la justica, como todos lorquinos, a mí no me da miedo, o sea, es que me quitan el trabajo, me estás diciendo que un señor que se levanta a las 6 de la mañana inmigrante y se va al campo que se le caen las orejas del frío, ese señor le está quitando, y me pongo un discurso populista, ¿vale?, le está quitando el trabajo a los españoles, a los andaluces, a los murcianos, a los lorquinos, si nosotros en este estado de bienestar no podemos garantizarle un acceso a la educación que nos permita mejorar ese futuro para nuestros hijos, me refiero del campo, tal cual, oye, yo me quería con un padre albañil, una madre limpiadora, o sea, estamos hablando de yo sé de dónde vengo, ¿vale?, y aquí tengo que recordar en esta mesa cuántos lorquinos se han ido a Francia y a Alemania sin contrato, montándose en un tren, posiblemente era el mismo que tenemos en la cercanía, ¿vale?, más o menos, no va a cambiar mucho, han tapizado la esa y la maleta pues seguramente la maleta se ha mejorado y se iban y mandaban sus divisas en una época franquista tardía y manteníamos y comíamos aquí en los años 60 que estábamos como estábamos en Lorca, vaya, vaya que sí, o sea que complicado, no, simplemente que los que somos mayores y vivimos la época del tardofranquismo que se llama en los últimos tiempos de Franco y cómo estaba España, cómo estaba Lorca y cómo estamos ahora pues nos planteamos determinadas cosas y a veces la palabra hipocresía de mucha gente se nos queda grabada así en el cerebro porque con respecto a la inmigración, con respecto al papel de la mujer, con respecto a algunas cosas, nos suena a veces pues que hay mucha literatura que suena a hipocresía. ¿Tú crees que si somos honestos y en nuestra intención de voto en una localidad, en un municipio basado en el sector primario de la agricultura y ganadería donde la mano de obra extranjera es necesaria y no lo siguiente? Joder, vamos a ser un poquito aquí si sirve de algo ahí me refiero yo a la hipocresía por eso ha quedado claro pero eso no votan ha quedado claro José Antonio, Pedro, David, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche acompañándonos y a todos ustedes igualmente gracias por por seguirnos acompañarnos cada semana les espero el próximo miércoles que pasen una feliz semana muy buenas noches que pasen una feliz semana que pasen una feliz semana Gracias.